Hola amigos, hacía un montón de tiempo que no hacía un vídeo para YouTube y hoy la excusa es que bueno, he venido de Japón y hoy me apetece hacer un vídeo exclusivo para YouTube probando todas las cosas extrañas que he comprado en Japón Japonerías Japonerías era una sección mía de Instagram antes en la que yo cada vez nos probaba un producto diferente de Japón lo que pasa que todavía nunca había visitado Japón entonces hoy sí que me apetece, una vez ya visitado Japón enseñaros las cosas que traigo Es una bolsa enorme la verdad es que ha sido uno de los viajes más bonitos y más entrañables de mi vida lo recomiendo muchísimo además aprendes un montón porque van súper avanzados la comida buenísima, es un país muy seguro, precioso hay una educación, los modales, el respeto que tienen o sea, es otro planeta totalmente diferente si lo que buscas es viajar y ver un contraste grande entre culturas, Japón y su destino, perfecto así que nada, vamos ya a probar los productos de Japón que he traído Kit Kat de fresa, Kit Kat de té matcha y Kit Kat como de carta de chocolate con fresa tienen un montón de Kit Kat diferentes, yo he cogido estos tres que eran los que más me sorprendían probamos el de té matcha primero que es como el más extraño de color verde amigos, no tiene por qué estar malo esto bueno, es el Kit Kat de siempre pero tiene un gustito al final de té matcha está mezclado con el chocolate le damos el aprobado al Kit Kat de té matcha ya veis que los japoneses están súper avanzados tienen cosas que nosotros ni tenemos ni sabemos que vamos a tener Kit Kat de fresa o sea, esto yo me acuerdo que cuando fui a Inglaterra hace un montón de años había Nesquik de fresa nunca lo llegué a probar porque me daba tanta repulsión tanto, o sea, parece tan químico que no lo probé pero hoy voy a probar el Kit Kat de fresa uuuh, ya el olor huele a chicle de fresa hoy me no me gusta no pasa como ácido no es que esté malo, esto a los niños les tiene que gustar es chocolate blanco mezclado con fresa sabe también a los chupachos estos que son de fresa y nata Kit Kat de... también tiene fresa, o sea que no sé si me va a gustar pero es Kit Kat como de bizcocho, de bizcocho de chocolate, a ver si me gusta a ver si por lo menos tiene un color de gente tiene color decente, color de chocolate a ver ah la fresa la lleva por dentro chocolate negro con toque de fresa dentro chocolate negro tampoco me acuerdo pero es que está mejor que yo es una cosa muy extraña amigos, mira serían como unas patatillas minis que es esto son unos cuadraditos pequeños mirad que cuadraditos es con plástico y tiene gusto de gamba a lo mejor esto no se come a lo mejor esto es para dar aroma a algo no sabemos para qué es pero desde luego no es comestible porque es como comerse un plástico ¿sabes? passion fruit gominolas esto puede ser que me guste paso el fruit gominolas me gustan las gominolas me gusta la passion fruit así que me va a gustar anda son así blanditas mmmm va relleno buenísimo además tiene un suplemento alimenticio de maca y zinc esto va a ir un frango que tiene el gusto total de la fruta de la pasión que son como mordiscos de chocolate con té macha mmmm este por lo menos el chocolate sabe a chocolate con leche y la galleta de dentro sabe a té macho estos guay están muy bien un paquetito de fresa que no se que llevar adentro sobre todo lleva muchos paquetes de japon las bolsitas estas secas antes para que no para que las cosas se mantengan y no se pongan malas ostras es como un bizcochito supongo que ahora llena de fresa digo yo vamos a ver vamos a abrirlo uuuuuh va relleno así como de esta pasta que utilizan allá en Japón como lo que llevan los dorayakis por dentro tú te piensas que es chocolate pero no es chocolate y no sabe a fresa le damos re aprobado la fresa paus de choco chocolate ahora veremos que pasa wow es un barquillo bastante grande no se si es un barquillo por dentro vamos a ver que tiene es como un bizcocho por dentro es como una soletilla que recuenta de chocolate mmmm no no pero son de chocolate parecen mini bananas bananas de chocolate está muy bueno por dentro es como una galletita muy bueno fijaos como es es una lengua mmmm muy buena la lengua hacía tiempo que le he comido una lengua una marca como es tiene pica pica y es extraño es una cosa rarísima de color verde mmmm está bueno es como una gelatina no sabe a que mancha sabe dulce se chupa y se va mordiendo y es como de unas hierbas es como de té y está bueno no sorprendido esto que le da tanto asco al final está muy bueno esto la verdad que tiene muy buena pinta pone que es de avellana de chocolate y no puede tener fallos o sea tiene que estar bueno si están buenas las cosas raras esto es productos más conocidos tiene que estar bueno mira como viene una bolsita todo viene con su bolsita de jabón eh allí no miran plásticos ni nada allí no miren pri barquillos de chocolate no podía fallar como un micado pero este tiene es más grueso he visto también barquillos aquí de chocolate pero los venden más en navidad con los turrones muy bueno cuando llegué a un hotel esto me lo dieron pero no me lo dieron directamente o sea tenía que jugar a un juego al que me tocaba y salía una bola o blanca o roja me tocó la bola blanca entonces me tocaron unos snacks desayuno incluido bueno en fin depende ahí les gusta muchísimo el azar el juego aquí tiene un montón de máquinas en la calle con bolitas para que puedas comprar etc bueno esto es más como una patatilla vamos a comernos a drama sería como un cheto en forma alargada está muy bueno es más a mi me gusta mucho la bolería estas de patatillas sabe a bamba siguiente cosa que vamos a probar amigos son estas como grajeas parecen grajeas aquí como vendrían aquí su cartoncito viene como para su dispensadora toma esto a ver que puede estar relleno a ver de qué pensáis, qué pensáis si puede estar relleno té matcha, té matcha es una posibilidad porque me parece perfectamente de otro té diferente de galleta, de bizcocho a lo mejor nos sorprende, vamos a ver qué tiene adentro galleta qué tan buena siguiente que voy a probar amigos es esto que esto, uff, tiene una pinta asquerosa fijaos ostras es como una manzana pequeña es como una mini manzana está ácido esto no me gusta es como una fruta pero está muy ácido más agio que un limón, es como vinagre parece una barrita de proteínas o barrita de, barrita energética está, mira, de chocolate estupendo, con frutos secos esto me gusta muy bueno muy bueno, casi todo esto bueno cuando yo hacía la sección de japonerías en mi Instagram la mayoría de cosas que traía no me gustaban pero es que todo esto que he comprado allí y mira que lo cogí ahí en plan random porque no sabía lo que cogía o sea que cogí mis cosas tiene galleta cereales el chocolate esto sería como edamame me hace mucha gracia esta palabra además me gusta edamame es un snack de edamame esto no engorda ni nada o sea, aquí ponen las calorías pero es una risa 150 calorías por 30 gram grasas 0,5 nada o sea, es proteico y además no engorda todo lo que comen es sanísimo fijaos el edamame como viene viene en plan snack que pasada fijaos porque no tendremos todas estas cosas aquí me encanta ya tenéis que probarlo ahorita gominolas de uva gominolas de fresa digo yo que es de la uva hala el líquido dentro sería como una gominola que dentro va líquida esto si apretas tiene que salir líquido si no hubiera sido porque iba a hacer este vídeo nunca hubiera probado estas cosas que están buenísimas pensando que serían una mierda no las hubiera comprado muy bueno de fresa pero no es por nada amigos pero en tema de gelatinas nos llevan ventaja nos llevan ventaja porque esto es mucho mejor que nuestras golosinas parecen lenguas vamos a ver son lenguas pequeñitas de uvas está muy bueno muy natural y también tiene picante muy bueno esto es lo más raro que vi yo que diríais que es parece un trozo de mantequilla metido no sé para untar en una tostada vamos a ver que se rompe esto que es será queso es queso fijaos como venden en el queso que pequeño está muy bueno evidentemente este no que fuerte que vendan el queso en estas cosas no que pequeño que hay trozo de queso minúsculo ridículo ya que estamos con salados que el queso era salado y me ha roto el dulce anterior y no quiero romper dulce salado dulce salado todo el rato porque si no es un desastre voy a probar esto que creo yo que será salado ahora me va a romper y será dulce pero también este Doraemon espero que sea otra patatilla como la de antes jaja pues es dulce tío tiene pinta como lo anterior que hemos probado de chocolate este sería más como una patatilla que no es salada aunque la textura es de patatilla no es bizcocho esto es seco sería como una patatilla un cheto pero tampoco es salado le ponen el chocolate por encima esto y está muy bueno solo dos cositas más que he traído de favor tenemos esto de aquí que seguro que no me va a gustar porque yo creo que más que para comer esto es para cocinar que puede ser esto esto puede ser para meterlo en una olla y dejarlo hervir con el pescado digo yo sería como para mí una becreme unas lascas de pescado no sé por decir algo porque no tengo ni idea pero yo creo que esto es más para darle sabor que para comer como snack pero bueno yo lo vi ahí y lo cogí también ¡ah! 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 ¡qué alto! no, 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 no esto no es para comer como snack esto es pescado seguro y esto se mete en la comida y sale un sabor peculiar porque esto sabe a pescado pero para comer así no es no es seguro eso no es nos hemos equivocado amigos fallo último amigos que vamos a probar es esto bolitas como rellenas de barquillo o de chocolate todo el barquillo viene como doblado por dentro eso pero al final y luego tiene chocolate por fuera chocolate con leche está bonito bueno amigos habéis visto la diferencia entre yo al principio del vídeo y yo ahora o sea todo todo lo que he probado a excepción de dos cosas que me he equivocado yo que son para cocinar y no son para comer snack porque yo no sé yo cogí un poco de todo todo lo demás buenísimo como os dais cuenta como tenemos un montón de prejuicios yo al principio pensé que esta bolsa yo creo que me ha costado más o menos unos 30 euros yo pensaba que serían los 30 euros peores invertidos porque pensaba que todo lo iba a acabar tirando porque no me iba a gustar menos los kit kats que yo no sé mucho de kit kats de otros sabores ya el kit kats normal no me lo como pero todo lo demás me ha sorprendido muchísimo de verdad o sea está todo bueno y esto es una pequeña parte de lo que ellos tienen allí si vais allí no dudéis en comprar cosas extrañas porque dentro de lo extraño y de lo diferente y de lo no conocido están las sorpresas está lo bueno y un mundo por descubrir así que nada nos vemos en más vídeos aquí en mi canal de youtube suscribíos dadle a la campanita y seguidme y dadle like así que bueno nada nos vemos a la próxima un placer adiós